¡Suscríbete al canal! Aunque en la versión japonesa pues fue de Summon, aquí fue gratis. Pero bueno, Gila es bastante superior y encima está más mejor. Mira esto, espectacular. Hostia, no, espera, 16 años, nada, olvidad esto. Bien, tenemos aquí la de Halloween, personaje que nos han regalado completamente gratuito 6 de 6. De hecho, este es el segundo personaje que nos regalan en la versión global al tope, al máximo, 6 de 6 en la ultimate. Lo cual es un personaje 100% farmeable. Al igual que fue Eren en la colaboración de Attack on Titans. Bien, en este caso, Gila, Gila versión Halloween, para los que estéis viendo el vídeo un poco después, volverá para el Halloween del año que viene. Así que farmea sus dupes en el caso de que lo estéis viendo ahora mismo. Pero bueno, sin más, aquí tenéis un poquito el tema de la información. La verdad es que la skin está chulísima. Y bueno, pues tema de su afinidad, tenemos una cabeza que está muy chula, está muy chula. Lamentablemente no te activa la ultimate, o sea, la animación de la ultimate, pero bueno. Sin más, skin en SSR, skin en UR, la skin de arma que vino con el evento, que es esta de aquí. Y luego, de tema de complemento, tenemos el complemento UR también del evento. Y este es el complemento SSR de la afinidad, que la verdad es que está muy, muy, muy chulo. Bien, dicho esto, al ser un personaje de Halloween, tiene una peculiaridad que es, teniendo su skin al tope, bueno, al tope equipada UR, vamos a desbloquear, pues bueno, aparte de un pequeño bonus para cuando farmeemos y demás, vamos a obtener esto de aquí. Esto de aquí, lo que es, es un cambio en la animación de la ultimate. Bien, su pasiva. Vamos a empezar ahora ya con lo bueno. Reduce el daño que reciben un 4% por cada habilidad que lance Gila. Si lanzamos 5 cartas, vamos a reducir el daño un 20%, limitado 10 veces, es decir, limitado hasta un máximo de un 40% de reducción de daño. Lo cual está bastante, bastante bien. En cuanto a sus habilidades, pues bueno, vamos a meternos dentro de una stage para que le echéis un vistacito al tema de lo que hace. Y la verdad es que es muy buena, si es que no tiene más misterio. Es un buen personaje, no tiene más. Su primera skill, inflige carga, que lo que hace es ignorar la defensa. Lo mismo que hace, por ejemplo, el estarosa verde, ¿vale? Pues exactamente igual. La verdad es que está guapísimo. Tiene esas pequeñas partículas que, bueno, pues son unos pequeñitos cambios que tiene, pero bueno, sin más. En level 2 lo que hace es un 300% y en level 3 hace un 500. Yo os digo que pega muchísimo y encima es bastante rápida la animación. Está bastante chula, mirad esto. ¡Papapapapa! Bastante bien. Su segunda skill, daño en área, 120% del ataque sobre todos los enemigos. Bastante chulo con la tema de Halloween y demás. Y en level 2 lo que hace es reducir las estadísticas defensivas un 20% durante dos turnos. Lo cual está genial para el tema de inverse stage o algún que otro evento random, etc. Y a nivel 3, pues bueno, reduce un porcentaje extra, reduce un 30% durante tres turnos. ¿Su definitiva? Como veis, tiene definitiva dual porque es guila al fin y al cabo. La guila SSR, pues es como la guila roja, ¿no? La guila strength. Pues en este caso tiene la misma última. Daño de punción, por 2 de daño crítico, 525% porque está en 6 de 6. Y tiene dual con Hauser, que yo os digo que no os la voy a enseñar porque os voy a enseñar solo esto de aquí. La verdad es que está bastante chula. Así que este toque no ha saltado crítico. Vamos a ver si puede llegar a saltar un crítico. A ver cuánto podemos hacer de daño. 132. Casi el por 3. Esto es un por 2 de daño crítico, pero bueno, eso, casi un por 3, lo cual está bastante, bastante bien. Y bueno, hasta aquí serían lo que es las habilidades de guila. Builds, ¿para qué os puede servir esta guila? Pues sinceramente, serviros, serviros. En vez de utilizar a la guila roja o utilizar para tema de inverse stage, pues utilizáis a la guila verde. Sí que es cierto que de momento no tiene ninguna cabida. Veremos si se puede utilizar en algún futuro, en algún final boss. Pero de momento no. Tema de equipamiento para esta guila. Ataque y defensa. No tiene más. A diferencia de la guila azul. La guila azul sí que se puede llevar con vida defensa por tema de tanqueo y demás. Esta guila es una pegadora. Pero una pegadora finísima. Es una maravilla de personaje, ¿vale? El tema de pegar. Habéis visto que ha pegado 500% ignorando defensa, lo cual está bastante, bastante bien. Entonces, equipamiento de ataque y defensa. Ataque, defensa y vida. No tiene más, ¿vale? Bien, voy a enseñaros a este personaje el tema de los daños que puede llegar a hacer. Y luego os voy a enseñar un pisito de la inverse stage. Cualquier piso random que se pueda llevar con esta guila. Porque la verdad es que os va a pegar el carro increíble. Si, por ejemplo, no os apetece subiros a la guila roja, que la tengo por aquí, que yo no me la he subido, por cierto. Si no os apetece subiros a la guila roja, ni subirle el tema de la definitiva, ni nada por el estilo, la guila verde es bastante mejor. De hecho, con el boss Kellaxe, si queréis utilizar en el tema de la guila, si queréis utilizar a Jericho, pues le vais a poner este link. Porque al fin y al cabo, os han dado completamente, de forma gratuita, una guila en 6 de 6. Si no queréis gastar la otra y queréis más exclusividad con esta guila, pues quieras o no, esta, de momento, es la mejor guila del juego. Mejor que la roja y mejor que la azul. Dicho esto, vamos a meternos en una misión a ver qué tan daño puede hacer esta guila. Bien, estamos en el altar del dios de las montañas para enseñaros un poquito cómo va esta guila. He cogido esta stage principalmente porque hay un montón de personajes azules y vamos a probarla. Llevamos a Gowder para darle rank up, llevamos a Gilthander para darle un buffo y Death Pears, por si hace crítico, pues que tenga esa probabilidad extra de ser crítico y de que pegue más, al fin y al cabo. Ya os digo, es una muy buena pegadora. Sí que es cierto que no sirve tanto para farmear como puede ser para utilizarla en la inverse stage, pero al fin y al cabo es un personaje completamente gratuito y 6 de 6. Quien no tenga muchos personajes 6 de 6, pues para utilizarla de Link, al fin y al cabo es un SSR, por lo tanto las estadísticas que da son bastante, bastante grandes. Bien, no hay nada que me interese. Así que voy a sellar a esta gente y voy a empezar a desgastarlos. Vale, ¿puedo lanzar un buffo de level 3? Vale, no puedo lanzar un buffo de level 3, pero por lo menos voy a ir moviendo cartas, la verdad. Vamos a dejarlo así. Vale, hemos robado. Perfecto, hemos robado bastante, bastante bien. Vale. Vale, voy a hacer rank up y voy a lanzar un level 3 a uno de estos personajes que haya por aquí de los azules, tanto a Simon, de hecho, no, es Vinehide como a Jilia. Así que voy a lanzar por aquí algo, vamos a ver, pum, por aquí. Vamos a reducir estadísticas y vamos a lanzar un level 3 para ver cuánto daño podemos hacer. Está bastante bien el tema del combo, ¿vale? Reducimos estadísticas defensivas. Pega bien, o sea, que en caso no pega bien. Para ser eso, 110 caso, bien. Bien, en cuanto a daños, es un level 3, sí que es cierto, pero sin buffo ni nada, hemos pegado bastante. Vamos a ver ahora con buffo. Sí que es cierto que vamos... Vaya, no puedo lanzar cartas. Voy a robar ulti. Y voy a gastar una carta. Vale. Bastante feo esto que me ha hecho, ¿no? Que me ha matado al Gilthander. No, podía haber lanzado el obufo antes. En vez de gastar la carta de... De Gouder. Vale, pero bueno, no pasa nada. Vale, vamos a pegarle por aquí. Vamos a ver el daño que puede llegar a hacer esto. Y si no, pues voy a lanzar la ultimata. Al fin y al cabo está 6 de 6. Deberíamos terminar ya con la stage. Pero bueno, por lo menos vamos a ver el daño a nivel 2 con el Simon que tiene menos vida. No, 58 cas en área no está mal para ser una habilidad de debufo. 56 cas. Bien. Bien. Al fin y al cabo ignora defensa. Por lo tanto está muy, muy, muy bien. A ver el tema de la punción. ¿Cuánto daño podemos llegar a hacer en área? No ha saltado punción en ninguno. 102 cas al Vinehide por estar en ventaja de atributos. Está bastante, bastante bien. Bueno. No es un personaje para farmear. Es un free to play, pero no es un personaje para llevaroslo a farmear. Ya digo, en caso de que salga algún final boss, pues se puede llegar a utilizar y tal. Voy a enseñaros dónde se debe utilizar esta guila y por qué debéis subirla a nivel 80 y utilizarla a 6 de 6. Y va a ser en la inverse stage. Bien, estamos en el escenario inverso. De hecho es uno de los capítulos que a mí más me costó en su día. Porque no tenía la guila SR, ni tenía la guila SSR subida, ni nada por el estilo. Pero os voy a enseñar cómo se pasa esto con esta guila. Bien, vamos a llevar ataque. Y vamos a llevar a este señor con algo que le dé mucho CC, que va a ser Escanor. Ya os digo, no debería tener ningún problema. Tiene más vida marmas, así que van a ir a por guila. Y bueno, no me acuerdo si tenía que tener más vida o que debía tener este equipo. Pero bueno, por lo menos vamos a echarnos por ahí una comida de... Vale, con esto va a ir a por marmas. Así que vale. Bien. Debería ir a por marmas. Tiene menos defensa aquí. Ah, da igual. Sí, sí. Es para enseñaros el show que es de guila. Bien, vamos a ver cómo se desenvuelve en esta misión. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Teníamos una Diane que no la podíamos tarjetear. Y tenemos un Meliodas que sí lo podemos tarjetear. Pero a guila le da bastante igual porque ataca en área. ¿Tenemos tres cartas? Tenemos tres cartas. Vamos a ver cuánto pega guila. Con un debufo de estos de defensa. O podemos hacer así. No, de hecho vamos a ir con esto. Vamos a ir con esto y vamos a ir pegándole. Ya os digo, hay muchos pisos que se pueden llevar con esta guila. Yo recuerdo estar utilizando a guila aquí, a la guila SR azul. Y vaya agonía. Vaya agonía porque no pega a la guila azul. No pega. Solo pega los debufos y demás. Vale. Volvemos a tener un debufo de defensa. Pero en este caso nos da un poco igual. Y podemos tener Marmas. La ultimate de Marmas. Pero bueno, voy a ver cuánto pega ahora guila de verdad. Con esa reducción. 28. Es que está muy bien. Es que la diferencia es abismal. La diferencia que estoy viendo ahora de cuando me lo pasé en su día. Con esta guila. Vale, ¿qué me quitas? Me quitas una carta de guila. Pues vamos a hacer ploto, compañero. Vale. Me da igual en serio lo que me pegue el full counter. Así que vamos a ir con esto. Que así por lo menos pegamos en área. Vamos a ver cuánto podemos hacer. Con un 60% de reducción. Ay, no lo hemos matado. Ay, por Dios. Se ha quedado un píxel, ¿no? A medio píxel. Creo que estaba en postura de reducir, ya digo, la defensa o algo de esto. Es que no nos hacen nada. Es que no... Súper, súper, súper sencillo. Creo que esto me costó en su día 5 o 6 intentos tranquilamente. Y ahora me está costando 0. 0 con la guila. Qué absurda diferencia. Y creo que son... 2... 3 stages con guila. Y luego de la otra inversa hay otros 2 pisos con guila. O sea, de la inversa que es más complicada, ya os digo que ha sido un paseo con la guila. De verdad, os lo digo de verdad. O sea, para limpiar este tipo de contenido es que viene espectacular. ¿Sabéis? Es que no estamos haciendo prácticamente nada. Así que este toque nos va a pegar ahora, pero... Pero el geno no tiene más. Está siendo esto un paseo. Vamos a currarnos un poquito. Que 15k, ¿sabes? Contra lo que es la stage más complicada del juego. Vale, sí que este toque de robo de cartas no estamos teniendo. Nada de suerte. Pero nada es nada. ¿Nada? Nada. Estamos robando cartas de marmas. No me mata guila. No debería pasar nada. De hecho, mira. Vamos a robar ulti de guila. Lo mete por ahí un área. Sí que este toque es rojo. Roja. Bueno, está Diane. Pero bueno, en principio no deberíamos morir. Vale, ha focuseado a marmas. Así que genial. No deberíamos morir. No hemos muerto. Así que... Reducción. Pum. Terminará marmas. Va a terminar marmas, creo. Pues no. ¿Nos matará de última fase? No. Vale, pues... En principio... Ya está. La verdad. Vaya diferencia abismal. Os lo digo de verdad. Vaya diferencia abismal. Porque yo lo hice con la guila azul full maxeada. Y el marmas también a nivel 80. Y me costó sangre y sudor en su día. Y con esta guila... Es que la verdad es que ha sido un paseo. Ha sido una cosa increíble. Y nada más. Hasta aquí el análisis de esta guila SSR. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Adiós.